Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerenciatodos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com, donde tienen muchísimas aplicaciones, el blog de intercambio gerencial, la guía laboral, artículos gerenciales resumidos, la colección completa de todos los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos, que puedes compartirlo a través de las redes sociales. Hoy vamos a hablar de emprendimiento, un emprendimiento muy especial y una vitrina de exhibición de lo que constituye el emprendimiento de moda, de diseño, que está recogiendo el Tolón Fashion Mall. Fashion Mall, por eso nos acompaña la licenciada Geisel Medrano. Bienvenida, Geisel, la herencia para todos. Muchísimas gracias por la invitación. Quisiera que, por favor, nos explicaras en qué consiste esta iniciativa. Esta iniciativa consiste en presentar una vitrina para mostrar lo que es el talento venezolano. Es una alianza básicamente entre Tolón Fashion Mall y arroba proyecto 365 Venezuela, que es un proyecto que se inició el año pasado donde muestra 365 fotografías donde puedes vestir con diseño venezolano. Excelente. Esas fotografías las pueden ver nuestros oyentes en alguna página web, en alguna cuenta. Sí, mira, para ver exactamente las fotografías, es más, hasta para participar. La gente puede tomarse su fotografía con un outfit 100% venezolano, con talento hecho 100% venezolano. Y las proyectas en el Instagram que es arroba proyecto 365, 365 en números, Venezuela. Arroba proyecto 365 Venezuela, es la cuenta de Instagram. Correcto, sí. Bueno, y ahí ellos básicamente van colocando día a día fotografías de personas que usan este talento venezolano y te enseña básicamente a que sí puedes vestirte durante todo un año de talento venezolano. En esta exposición que nosotros tenemos en el piso 5, se muestra el primer año del proyecto 365 y parte de los avances que ha tenido el segundo año. ¿Qué diseñadores, cuáles son los diseñadores que participan en este proyecto? Mira, están desde Carol Cute, porque hay también gente que está con accesorios, no nada más indumentaria, sino también accesorios. Está Carol Cute, está Tarbay, está Jenny Bastidas, Andrea Gómez, imagínate, o sea, hay muchos diseñadores que han participado. Obviamente algunos de manera muy casual, porque por lo menos la característica que tiene que el primer año la creadora de este proyecto, que es Caroline Aldana, fue la que modeló las 365 fotografías del año con piezas de diferentes diseñadores. En cambio este año más bien es una persona como usted, como yo, que quiera participar en el proyecto, que pueda mandar su foto etiquetando estas marcas. Me vas a explicar eso con más detalle, porque hay mucho interés a través de arroba gerenciatodos para participar en esto. Ya regresamos. Seguimos en Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerenciatodos. También, por cierto, tenemos una cuenta de Instagram que está creciendo de una manera más que proporcional. Arroba gerenciatodos, nuestra cuenta de Instagram, donde van a tener... Mira, hay ninguna foto que tiene desperdicio. Todas las fotos tienen unos mensajes increíbles, por eso tenemos ese crecimiento, especialmente en Instagram. Descubrimos esa gran fortaleza que tiene esa red social. Hoy nos acompaña la licenciada Hazel Medrano, quien es representante de Fashion Mall, Tolón Fashion Mall, ¿correcto? Correcto, ahora sí. Y nos explicabas cómo cualquiera de nosotros puede participar, una suerte como de modelo en esta... Sí, como una suerte modelo. Y explícanos paso a paso qué podemos hacer, cualquiera de las personas que nos están oyendo, para participar en eso. Ok, bueno, lo primero es vestirte con talento venezolano. O sea, completamente, creo que de pies a cabeza vestirte con talento venezolano. Lo segundo es tomarte una buena fotografía. Y lo tercero es postearla en tus redes con... Pero puede ser un traje de baño. Sí, puede ser un traje de baño. Porque hay marcas de Canomi, por lo menos Canomi es una marca venezolana. Me lo está preguntando. Nuestro director de sonido, que sí, puede ser en traje de baño. Bueno, eso ya es cuestión de gusto. Puede ser. Sí, puede ser en traje de baño. Entonces, tomamos esa foto, ¿verdad? Y la subimos, ¿dónde? La subís en Instagram y etiquetas arroba proyecto365venezuela. De esa forma puedes participar. Por eso, por decirle, puedo decir que yo mandé mi foto. Justamente, sí. Fui el día número 147 de este año. No en traje de baño. Con una falda, valga la cuña de Durán y Diego. Ajá. Es una marca venezolana que tiene 20 años haciendo alta costura en el país. Este... Y bueno, fue el día 147 del proyecto365venezuela. Claro, cualquier persona sube su foto o reporta esa foto arroba... Proyecto365venezuela. Proyecto365venezuela en Instagram. Ajá. Y esa fotografía, ¿ustedes? Esa fotografía, el proyecto, que es Karol en Aldana, se encarga de filtrar y ver cuál realmente, cuál marca no ha participado, postea la marca que no ha participado y le ha condicionado un día. Ah, pero la persona que coloca la foto debe colocar, estoy vestido de la marca tal. Correcto. Estoy vestido... Camisa de... Camisa, marca Rafael Nieves. Exactamente. El pantalón, marca, gerencia para todos y zapatos, marca acción empresarial. Correcto, exactamente. Son las marcas nuestras, que son un 100% venezolanas y tenemos que colocar esas especificaciones. Sí, correcto, para poder saber y rectificar que efectivamente es diseño venezolano. Y entonces vamos a una especie de jurado que va a elegir... Correcto. De esa cantidad, de ese cúmulo de fotos, va a elegir una, porque va a ser una para cada día del año 2016. 2015. ¿Del mismo 2015? Sí, sí, del mismo 2015. Ajá, pero ¿cuándo comienzan a publicar ustedes esa foto? Este, bueno, ya se va asignando un día. Por ejemplo, yo se la mandé y ellos me asignaron el día 147 del proyecto. Ah, muy bien. Entonces, bueno... Como un calendario. Exactamente, ella lo define, eso tiene un nombre, no es calendario, bueno, sí, es algo así. Calendario digital. Algo así. Vamos a ponerle ese nombre. Está bien interesante, así que anímense. Correcto. Por favor, repite. Sí. ¿A dónde debe mandar la fotografía? Anímense a mandar su foto con arroba proyecto365venezuela. Si quieren más información o si quieren ver cómo es el formato de la foto y cómo se colocan las redes, también nos pueden visitar en el piso 5, que hay una pequeña muestra de la gente que ha participado y de las fotos que se han colocado anteriormente. Y pueden disfrutar de lo que es proyecto365, enterarse un poco más de lo que va esta iniciativa de Fashion Lab Venezuela. Vamos a continuar conversando con Hazel del proyecto Tolón Fashion Mall. Ya regresamos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia en Venezuela. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba gerenciatodos, en Instagram, arroba gerenciaparatodos.com. También en nuestra página web tenemos muchísimas aplicaciones. Por cierto, ahí pueden bajar nuestra publicación de prensa, Gerencia para Todos, que circula a nivel nacional en todas las salas de espera. Está nuestra publicación de Gerencia para Todos, pero puedes también bajarla a través de nuestra página web. Hoy estamos conversando sobre un evento que me parece muy interesante, un caso de negocios muy interesante del Fashion Tolón Mall, o Fashion Mall Tolón, Tolón Fashion Mall. Por eso está con nosotros Hazel Medrano, quien es organizadora y vocera de esta iniciativa. Ya nos explicaste la mecánica para que todos puedan participar. Y de alguna manera, si se visten totalmente venezolanos, colocar la foto en... Arroba proyecto 365 Venezuela. En Instagram. Sí. Y claro, ahí se van a escoger 365 fotografías, van a ser escogidas de todas las que envíen. Ahora, una pregunta, quien no quede escogido también puede revisar, se puede revisar la cuenta y de alguna manera podemos ver todas las piezas, todas las personas que se han fotografiado. Sería muy interesante. Sí, la verdad es que, bueno, hay muchos, por lo menos influenciadores, amantes de la moda que han participado en esto. Tenemos también bloggers que han formado parte del proyecto 365 Venezuela. Por lo menos hay marcas, por ejemplo, como Guayabita, que también ha sido parte de este proyecto. La verdad es que ha sido un proyecto que nació por esa necesidad de formar, de promocionar el talento venezolano y lo que se hace aquí en el país. ¿Qué diseñadores van a participar en este evento? Pregunta que nos llega a través de Arroba Gerencia a todos. Mira, tengo desde Mariana Arellano, que es una chica que fue la tercera finalista de Project Row en Latinoamérica. Tengo a la gente de Durán y Diego, que está participando también con una muestra en el piso 5. Tengo a Caroline Aldana, que es diseñadora también, aparte de ser creadora del proyecto 365, también ha hecho algún diseño. Está, wow, está Jenny Bastidas, que también es una chica emprendedora joven que tiene su boutique en Altamira. Entonces, hay varias marcas en realidad que participan. Y es bueno conocerla, porque generalmente todo el mundo recuerda a Carolina Herrera, o como dicen algunos amigos míos, Carolina Herrera, que ya no es Carolina Herrera. Herrera. Herrera, ya no es Carolina Herrera. Si intentamos pronunciarlo bien, como se debe decir. Entonces, es interesante que conozcamos también a otros talentos y que podamos apoyarlos. ¿Alguna persona que de repente ve algo que le gusta, puede adquirirlo ahí? Sí, mira, por lo menos en el piso 5 tenemos la característica que hay dos tiendas que apoyan el talento venezolano, que es Talento, casualmente, y Michel Couture. Son dos tiendas que tienen un compendio de diseñadores dentro de su boutique, ambos dentro de su boutique. Y que puedes adquirir, obviamente, una pieza de Anabel Martín, Juan Ignacio Ormeño, Carol Cute, o sea, toda Alejandro Fajardo, creo que se llama el chico este, también es nuevo, que bueno, que ahorita en los Pepsi Music casi que todas las actrices se vistieron de él. Y bueno, o sea, te das cuenta que, y bueno, y Durán y Diego, que a pesar de que ahorita es una marca de alta costura y uno siempre tiene el estigma de que la alta costura es muy, muy costosa, la verdad considero que los trajes de Durán y Diego han tenido, ahorita tienen una mezcla muy interesante porque es más para un adulto, para un, perdón, para un público joven, o sea, un público que es, este, que puede ser una mamá joven con su niña, entonces también tienes la opción de vestir a mamá e hija iguales, y entonces traen cosas muy interesantes. Vamos a continuar conversando con Hazel Medrano, coordinadora de este interesantísimo evento. Ya regresamos. Seguimos en Gerencia para Todos hoy conversando con la licenciada Hazel Medrano, quien coordina el evento Tolón Fashion Mall, donde ya hemos conversado muchísimo sobre una parte que me gusta mucho, que es lo de la participación de las personas. Esa idea me parece extraordinaria, que cualquier persona pueda postear su foto, vestirse totalmente al 100% con diseños venezolanos, así sea un desconocido. Por ejemplo, si, yo tengo una amiga que la tía hace unos diseños y confecciona muy bien, se puede tomar su foto y colocar, mi tía diseñó este outfit, se llama tal, y su fotografía y realmente promocionar a su familia, pues si tiene esas habilidades de costura, de diseño, etc. Yo a propósito de eso, recuerdo, y creo que algunas fotos de ellos van a salir en nuestro Instagram, una moda que era comida, vestidos hechos con materiales comestibles, por ejemplo. Entonces la gente después que se desviste, pues se la puede comer. ¡Wow! En este momento en Venezuela puede ser algo bien interesante. Costosísimo, me imagino también. También recuerdo que Luis debe recordarlo, Luis estaba pequeño, también había ropa interior, pero recuerdo que Luis estaba pequeño, que había unas chaquetas de papel, hechas de papel, podemos ir, o sea, nuevas vías, pues que... Reinventando, reinventando. Así que les invito a que coloquen, algunas de esas ideas pueden colocarlas en nuestro Instagram, y también en el Instagram. De arroba proyecto 365, o arroba tolompiso.fm también, ¿por qué no? Y también en arroba gerencia para todos, pueden subir, si se les ocurren prendas extraordinarias de diseño, usando materiales nuevos, pueden hacerlo, me parece que es algo que podría experimentarse. Tienes también un conjunto de actividades, los conversatorios, conferencias, háblanos de eso, por favor. Sí, este, bueno, precisamente en esta alianza, entre Tolón Fashion Mall y Proyecto 365 Venezuela, se crea una agenda dedicada a estudiantes, amantes, aficionados, y que les interese todo este mundo de la moda. Justamente arrancamos este 11 de septiembre, ya con las primeras jornadas de conversatorios, y tenemos, bueno, conversatorios de todos los estilos, o sea, desde el punto de vista como comerciante, como gerente, y también desde el punto de vista de lo que puede ser alguna participación, o algún testimonio que sea el que haya vivido un diseñador antes o después de algo, por lo menos lo que es Proyecto Runway Latinoamérica. Tenemos fotógrafos, tenemos bloggers, tenemos gente que hace alta costura, tenemos personas que han hecho investigaciones a nivel histórico de lo que ha sido la indumentaria en Venezuela, también personas que han hecho investigaciones de cómo se encuentra la moda ahorita a nivel de cifras, en porcentajes de inversión en Venezuela. Entonces, es un compendio de actividades que se están elaborando todos los jueves y viernes a las 6 de la tarde y los sábados a partir de las 4 en el piso 5, o sea, son espacios dedicados a estas personas que quieran realmente obtener mucha más información de lo que se hace de la moda en el país, del mundo del fashion en Venezuela. De lo que estábamos hablando precisamente, y es un área donde la imaginación no tiene límites. Correcto, y aparte que es un área en el que hacen muchísimas faltas, o sea, todo el mundo sabe que, bueno, sabemos lo que es traer ropa importada y sabemos de marcas importadas, pero no sabemos de marcas nacionales, ni de lo que se hace en el país, ni de las cosas buenas que tenemos en el país. Y que son muy buenas, son muy buenas. Sí, sí, efectivamente. Vamos a continuar conversando con Eisel Medrano, coordinadora de este increíble evento, el Tolón Fashion Mall. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por todos los mensajes que nos mandan a través de arroba gerencia todos. También por seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, arroba gerencia para todos. Hoy nos acompaña Eisel Medrano, quien coordina el Fashion Mall Tolón, el Tolón Fashion Mall. Y estamos, de verdad, encantados con el proyecto. Nos quedamos en el punto de las actividades complementarias. Sí. En cuanto a la información y también contribuir a que la creatividad se expanda a través de conversatorios y una serie de... Sí, yo creo que más de la creatividad se expanda es también que la gente conozca en qué postura estamos ahorita en el mundo de la moda en Venezuela. Este es un mundo que, bueno, que se ha visto un poco desahuciado y que le hace falta muchísima inversión en el cual se puede explotar muchísimo más de lo que se tiene ahorita. Sí, bien es cierto que tenemos muchísimos emprendedores y marcas que se han reinventado por la misma coyuntura que se vive con la materia prima, pero de igual forma hay una situación que se puede establecer y que se puede mejorar. Entonces, es también crear como una conciencia y mostrarle a la gente que, bueno, que le gusta este medio cuál es nuestra situación actual y también invitarlos a estos estudiantes a desarrollar otra serie de... a expandir otra serie de habilidades, ¿ok? Que pueden ser que no es nada más que moda, es tener un taller, un atelier, crear una marca y crear un concepto, un objeto, ¿no? No, sino que es también hacer mercadeo, hacer publicidad, o sea, necesitan... Es concientizar. De todo el mundo de negocios y de emprendimiento. Sí, exactamente. Donde, por cierto, es un buen lugar, un buen foro para hacer networking, porque quizás hay inversionistas que quizás están buscando oportunidades y pueden conseguir a alguien talentoso y unir, pues, el capital, los recursos con el talento y armar lo que tú mencionas muy bien, que es un concepto, una marca. Inclusive, nosotros, por ejemplo, apoyamos mucho a la industria del turismo, porque es una industria internacional que puede ser fuente de divisas. Lo mismo puede ocurrir con la moda si Venezuela desarrolla el tema del diseño de modas. Y el diseño en general puede ser un centro mundial, sobre todo desde el punto de vista creativo, para que las marcas venezolanas puedan ser materia también de exportación. Yo siempre coloco un ejemplo. ¿Cuánto? Todavía no me han contestado. A través de Arroba Gerencia Todos pusimos el reto. ¿Cuántos litros de petróleo tiene un barril de petróleo? ¿Cuánto vale? ¿Y cuánto podría costar un barril lleno de diseños venezolanos? Estoy seguro que ese barril de diseño y de creatividad venezolana, en términos, por ejemplo, de la moda y la confección, puede tener un valor internacional superior, inclusive el del petróleo, y puede ser una fuente de ingresos de divisas. Sí, de por sí, bueno, casualmente hemos tenido la visita de una embajada que se ha preocupado muchísimo por tratar de eso, de incentivar el talento venezolano, y es la embajada de Indonesia. Inconscientemente, es muy irónico que alguien fuera de tu país te muestre lo bueno que tienes dentro de tu país, y que te enseñe cómo ellos pudieron surgir después de una coyuntura bastante fuerte que vivió Indonesia un buen tiempo, cómo ahora ellos dependen de otras industrias, y de esta industria creativa, que en realidad, bueno, aquí en Venezuela hace mucha falta explotarla, y hace mucha falta realmente financiarla. Vamos a continuar esta conversación con Geisel Medrano, coordinadora del evento del Tolón Fashion Mall, luego de la siguiente pausa. Seguimos en Gerencia para Todos. Muchísimas gracias por el interés por el Tolón Fashion Mall. Nos acompaña la licenciada Geisel Medrano, que es su coordinadora, y Geisel, hay muchísimas preguntas sobre lo siguiente. Primero, ¿hay desfiles de moda? Ya sabemos que hay unos conversatorios y conferencias. Sabemos que podemos adquirir algunas piezas, las personas que quieran adquirir algunas piezas de diseño, estos nuevos diseñadores pueden hacerlo, y que hay muchísimas novedades. Háblanos en conjunto de todo esto para resumir. Ok, este sí, efectivamente hay un, más que un desfile es un showroom, lo que nosotros llamamos moda de pasillos, que es una muestra que se hace de todas las tiendas que tienen talento venezolano, eso es para el día del cierre, que es el día del 27. También tengo, bueno, el lanzamiento de un programa de televisión fashionista, el día 24 de septiembre en el piso 5, ahí también voy a tener un desfile de la marca Talento, y bueno, efectivamente, bueno, quería recalcar que los conversatorios son totalmente gratuitos, que se va a entregar un certificado digital. Si va a que la entrada es gratuita. Sí, sí, para todos, o sea, que se va a entregar certificados digitales a los asistentes. Entrada para todos. Sí. Y bueno, efectivamente, como final, como cierre del evento, vamos a tener la participación precisamente de la Embajada de Indonesia, con algunas muestras de estos diseños hechos por venezolanos, pero con materiales que es el batik, que es una tela tradicional de allá, y también unos conversatorios con Luis Bracal, que es un diseñador de alta trayectoria en Venezuela, Caroline Aldana, Don Ortiz, y Absolute Edu, que es un gran influenciador ahorita en las redes sociales sobre moda y estilo de vida. Yo creo que, de verdad, la moda es algo que impulsa la economía de cualquier país. Correcto. Y hay que tener mucho cuidado, porque toca todos los aspectos del ser humano, aunque no lo queramos, es así. E inclusive, el tema del emprendimiento, sobre todo el de la confección y de las tendencias, tiene que ver mucho con la moda. Yo siempre coloco el ejemplo de alguien que quería colocar, hacer una fábrica de corbatas, hizo su estudio de mercado, todo lo necesario, desde el punto de vista técnico, para hacer las corbatas. Hubo diseñadores que hicieron todo, y las corbatas, digamos, tradicionales. Pero entonces a un diseñador en Francia se le ocurrió que la moda este año, a partir de este año, era la corbata de la Cito. Entonces se echó a perder todo. Entonces es muy importante observar las tendencias. Sí, correcto. En la moda, me parece que es una oportunidad interesante, y una conducta que debemos modelar. Es decir, conductas de emprendimiento, de fuerza productiva que tienen estos jóvenes diseñadores. Los felicito por esa iniciativa a todos ellos. Toda nuestra gente, nuestro equipo los felicita. Y también, por supuesto, al Tolón que organiza esto, que finalmente quiero preguntarte, ¿por qué el Tolón tiene esta iniciativa? Mira, Tolón tiene esta iniciativa porque, bueno, nosotros venimos de una corporativa que es el Fondo de Valores Inmobiliarios. A partir de esto, hemos visto en realidad, hemos visto que hay mucho talento y la necesidad de querer crear espacios. Nuestros espacios están totalmente disponibles para esas personas que realmente quieran mostrar algo, tengan algo, mostrar que sea bueno, de calidad, que inspire, sobre todo, que inspire a crear ese nacionalismo y ese sentido de pertenencia hacia lo que tenemos en Venezuela. Ambos organizaciones están direccionadas a esto, a seguir creyendo en el país y a seguir motivando a las personas a que efectivamente en Venezuela sí se pueden hacer cosas buenas. Por eso es que tomamos esta iniciativa y seguimos tomando iniciativas que venimos arrastrando ya desde el inicio de este año para poder hacer esto. Bueno, nos encanta apoyar a la organización Tolón, pues, de todas las empresas del Fondo Inmobiliario en cuanto a esto. Muchísimas gracias, Eze, por acompañarnos aquí en Gerencia para Todos. Y, por favor, repite las fechas y los puntos de contacto para... Sí, este, bueno, estos eventos que se están realizando son hasta el 27 de septiembre. Pueden revisar nuestra agenda a través de arroba Tolón Piso FM en Instagram y Twitter y como Tolón Oficial en Facebook y también por arroba Proyecto 365 Venezuela. También pueden revisar todo lo que vamos a estar realizando hasta el 27 de septiembre. Y recuerda que envíen sus diseños. Sí, con gusto, claro que sí, para que envíen y se motiven a formar parte del Proyecto 365 Venezuela. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. A ustedes, amigos, muchísimas gracias por sintonizar Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Hasta nuestro próximo programa.